Con nueve jugadores se reforzó el Municipal de Pérez Celedón para enfrentar el Campeonato de Invierno 2016. La idea de la dirigencia generaleña es que el equipo esté fuerte en todas las líneas y que sea un conjunto competitivo que luche por la clasificación en la segunda fase. Dentro de estos nueve refuerzos, los generaleños ya tienen ocupadas sus cuatro plazas de extranjeros. Juan Luis Artabi es claro en que la dirigencia y el cuerpo técnico están contentos con las contrataciones que se realizaron, pero la puerta sigue abierta por si en el transcurso del torneo se necesita alguna pieza dentro del esquema de Mauricio Wright. Ya que el equipo ya está, según lo técnico y según lo que hemos observado de parte de la Junta Electiva, está bien conformado en todas sus líneas. Eso no significa que en determinado momento, durante esta temporada, hasta el inicio del campeonato o durante el inicio del campeonato, hasta la finalización de las inscripciones de jugadores, podamos inscribirla con otro jugador nacional, si así se nos inventará. Pérez Celedón debutará en el Campeonato Nacional el próximo sábado 16 de julio contra Herediano en el estadio Eladio Rosabal Cordero. El Campeonato Nacional el próximo sábado 16 de julio